Tenéis 30 días para dejar esta casa. La vendo. ¿No ibas a montar un negocio de magdalenas de los cojones? Pues no necesitas mi dinero. Ojalá revienta. Ni muerto me vas a dejar en paz. ¿Dónde está Cosme? Y yo tengo que saberlo. Si eres tu marido, no el mío. Pero aquí si hay una zorra, es ella. Zorro. Ponte los guantes. Anda, vete a cagar. Cosme ha asesinado. Un tonto menos. ¿Cómo es la vida, eh? Tú lo mandaste a matar. ¿Pero por qué lo voy a matar y estás loca? Necesitas una coartada. ¿Entonces me quieres? ¿Qué es una coartada? No, no, no. Si follamos, follamos. Que lo otro es utilizarme y eso no está nada bien. Hostias, me te es. Sin pánico. ¿No habéis oído aquí antes gritos como de loca? Ahora no, ¿eh? ¿Cuántos asesinatos han sido el 8? Sí, hombre. Lo que me faltaba, otro muerto ahora. ¿Qué quieres? Que saquen toda la mierda. Eso es lo que quieres. Ahora resulta que hay una ola de crímenes y la culpa va a ser mía. Dame una prueba de que todo esto es cierto. ¿Le parece esto suficiente prueba? Ahí le da. ¿Por qué? Ahí le da. ¿Por qué? Ahí le da. La prueba de que todo esto es decir. Y la prueba de que todo esto es cierto. ¿Por qué es que también hay un göbo que todo esto es cierto? Gracias.